Bienvenidos a todos. Gracias. Guapos, más jóvenes que nunca. Gracias. Así nos sentimos. Oye, Isabela ya no es una niña, ¿eh? No, 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 ya fue. Soy casi una mujer. Si les puedo, si les pudiera mostrar el cuerpazo que lleva esta mujer. Ya nos creció. Párate, por favor. Mi ejemplo. Párate, por favor. Párate. ¡Guau! ¡Guau! Esa era la niña de la reina del sur. Me encantan tus zapatos. Gracias. Precioso. Muchas gracias. Oye, la verdad que qué gusto verlos nuevamente. ¿Me podrían decir de qué manera los retó a cada uno de ustedes en esta tercera temporada? De una manera distinta, que nunca los haya retado antes. Y la gran sorpresa que se llevaron. Yo creo que mi caso fue físicamente. El comenzar mi proceso físico para verme de acuerdo a todo lo que está viviendo Sofía y a la personalidad de Sofía es algo que yo nunca había vivido. Porque, bueno, antes de Reina del Sur 3 mis personajes eran de una niña, entonces no importaba nada. Pero en esta temporada sí tenía que verme en forma y muy saludable y también entrenada y fuerte y en forma como una manera un poco más saludable. Entonces creo que fue un reto en esa parte gigante y el tener un personaje de primera temporada, segunda temporada, porque nunca había tenido. Entonces como vivir este proceso con el personaje fue un reto inmenso para mí. Humberto, ¿y a ti de qué manera distinta sí a todos te retó esa tercera temporada? A mí, pues, quedarme tranquilo, porque yo no hice nada esta vez. Yo me sentaba y le decía, hazle así, hazle asado. Y yo no hice nada. Siempre dicen que yo soy el malo, pues yo no hago nada. No, nada más las órdenes. Nomás tiene la cabeza maquiavélica. Yo nada más le digo, Teresita, yo que te necesito. Esta vez somos muy aliados allí y yo, pero, pues, porque las circunstancias así no lo piden. Pero, bueno, ¿a qué reto yo me enfrenté? Pues a tratar de ser el mejor presidente de mi país. Qué desgraciado, ¿no? ¿De quién aprendiste? De mi presidente que tengo actualmente. Tu role model. Yo me basé en como en, pues, como en él y en otros cuatro de atrás, ¿no? En cualquiera, ¿no? No, nada más. O sea, la evolución de Epifanio es increíble aquí, porque el narcotraficante llega a ser el presidente de un país. Y creo que hay cierta similitud en ser narcos. Como pasa, ¿no? Somos delincuentes de cuello blanco ya. Exacto. ¿Cuál presidente de México, opinan ustedes, ha sido el mejor hasta ahorita? No, pues ya se murieron todos. Sí, ya. Y habría que pensar en qué época y por qué, porque puedes hablar como el más icónico es Benito Juárez. Benito Juárez, sí. Algo vetado, porque, pues, es un dictador, ¿no? Ahora, si nos preguntas cuál ha sido el peor, pues, ahí sí todos también. Ahí sí, ahí sí caben todos. Así que tú quieras. En lo peor, ahí sí todos caben. Ahí podemos hacer una capirotada, como decimos nosotros. ¿Cuál fue la gran sorpresa que te llevaste de esta temporada? Que dijiste, ah, caray, esto sí me sorprendió. De la tercera temporada, bueno, desde luego irnos a todos los países a donde estuvimos y ver las maravillas que vimos, ¿no? ¿Qué países? Sí, nos fuimos a Perú, a Bolivia, Colombia, México, Argentina. Entonces, eso fue para mí, para mí como actriz y como persona, ir a esos lugares. Muchos no conocía yo, yo no conocía ni Argentina, ni conocía Perú, así que para mí fue increíble. Y, pues, bueno, primero que nos alejamos del narco, que me parece genial, en esta tercera temporada. Y que se hablan temas como la trata de personas. Así que para el tráfico de personas. Así que para mí todo eso fue así de decir que bien, estamos madurando todos juntos, ¿no? La reina, en todos sentidos, está madurando, está llevando también otro tipo de temas que, además, muy, muy de hoy, desgraciadamente. Y muy bien hechos y muy bien escritos. Cambiamos de escritores también. O sea, viene ahorita la reina en otro nivel mucho más alto. Mira, qué interesante que explicas esto, porque hay mucha gente que les gustan las narcoseries y a ver a otras que quizá no, no les simpatizan tanto, quizá porque han sido víctimas del narcotráfico. ¿Qué mensaje les darías tú a estas personas? No, bueno, yo creo que tenemos todos el poder de cambiarle al canal, ¿no? O no prenderlo. Desgraciadamente es algo que sucede, es una realidad que tenemos todos los latinoamericanos. No es algo que nosotros estamos inventando para nada, ¿no? Lo que pasa es que a mí en lo personal no me gusta ver eso porque ya estoy hasta acá de eso. Pero no quita que sean también buenas series y están bien hechas. Y la serie tampoco está intentando motivar a la gente para que lo hagan. Simplemente se está hablando de una realidad pero no le está diciendo al público, hey, hazlo, hazlo. No es una apología al mal, porque luego la gente pregunta eso, ¿no? ¿Por qué hacerle una apología al mal? O que glorifica al narco. Y no, es al contrario, exponer el mal para que te des cuenta de que esos caminos no te llevan a ningún lugar. Nadie quiere ser Teresa Mendoza, ¿no? Y uno quiere estar en sus zapatos todo el tiempo pensando que te van a matar y que a toda la gente que tienes alrededor la matan. No, o sea, no es ninguna apología para nada. Ni Epifanio Vargas, o sea, sí, creo que va más en contra del mal que a favor del mal. Es una exposición, es una denuncia, vamos. Sí, como ya lo dijimos, todos los personajes tienen un poco de buenos y un poco de malos como la vida. Bienvenido, Pepe Rapazote. Gracias. Bienvenido a esa tercera temporada. Por todo, pero... Pepe Rapazote, Celula. Celula. Es como los medios justifican los fines en esta temporada. O sea, hay que hacer algo malo, no tan, bueno, moralmente positivo, correcto, para llegar a un final muy nobre. Y les hago esta pregunta también como actores, porque a veces se les puede, se les critica, ¿no? Porque, ay, que nomás hacen narcoseries y ya estamos cansados de las narcoseries, pero tienen ratings. Entonces, hay mucha gente para todo, como lo dicen ustedes. Y qué bueno que explican que, bueno, como tú dices, bueno, yo también estoy cansada de eso, pero es algo distinto. Pero, y estaba basado en un libro que fue un bestseller durante décadas, es una novela, es Arturo Pérez Reverte, es otra cosa. Lo que pasa es que fue la primera, la primera que empezaron y una investigación periodística y fue la primera que desgraciadamente le pusieron así. Y esta fue la primera narcoserie, que no me gusta nada la palabra, pero pues, y es una realidad que tenemos todos. Entonces, este, mientras la gente lo siga consumiendo, pues a lo mejor se van a seguir haciendo. Ya está de nosotros y queremos uno seguirlo haciendo, pero la reina del sur es eso y no se le puede quitar la esencia que está basado en el narco. Y todo como ha evolucionado hasta ahora, van a ver un cambio tremendo y mucho más lindo y mucho más maduro. Pero mira que algo que yo me doy cuenta de esta temporada, de esta serie, cuando era una narcoserie, es que no es igual a las demás. O sea, no es una persona que tomó la decisión porque quiero dinero fácil, quiero ser millonario, soy ambicioso, soy malo, nací malo. No, es la historia de una mujer que fue obligada a entrar algo que no quería y que ya no se podía salir porque cuando entras, nunca vas a salir a no ser que estés muerto. Entonces, es algo diferente, hablan del tema, pero no es la misma historia típica del mal que también consume y que quieres una ambición por dinero. ¿Qué futuro esperan, a ustedes como mexicanos y también, pues, pueden opinar a los demás, ¿qué futuro creen que le espera México? Muy incierto, ¿eh? Muy, sí, muy incierto. ¿Por qué esta serie trata temas que te hacen pensar y te ponen a dudar? Muchas cosas hasta en nuestros políticos. Pues, todo Latinoamérica, ¿eh? No solo México. Yo creo que todo Latinoamérica está cayendo ahí en un lugar que es muy complicado analizarlo políticamente. Y aquí estamos hablando de una serie ya que es un thriller político y se habla todo y nadie se queda, o sea, es tanto Estados Unidos como México, como, sí, España, o sea, todos están involucrados, ¿no? Y Latinoamérica. Es que lastimosamente la política es eso. Y seas el país que seas, más que todo nosotros los latinos, venimos muy afectados por la gente que está en el poder. Y no solo es México, sino lastimosamente toda Latinoamérica. Ya para terminar, nada más dígame si Lupo regresa en esta tercera temporada. No, hombre, ¿quién quiere a Lupo, hombre? Yo me encargué de que lo mataran bien matado. ¿Quién es Lupo? ¿Y Animesh? ¿Quién es Lupo? Muy buena, toda la química que tuviste con el Lupo. Lupo es por el que, el de la temporada pasada, el italiano. El guapísimo italiano. Ah, ya. ¿Para qué queremos a Lupo si tenemos aquí a... A Pepe Papazote. 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 A Pepe Papazote.